La Secretaría Nacional de Gestión de la Política lleva adelante el modelo de gestión Monitores Ciudadanos. Es una forma de organización de la sociedad civil que realiza actividades de seguimiento y control en la ejecución de proyectos estratégicos de la gestión pública. El Parque Nacional Yasuní es parte de este plan. Los monitores ciudadanos entran al parque para verificar que se cumpla con la Declaratoria de Interés Nacional. Estos monitoreos son llevados a cabo por ciudadanos, por líderes, por lideresas de organizaciones, de pueblos, de nacionalidades, quienes llevan adelante un control social, una veeduría y un observatorio en el sitio donde se están produciendo estos eventos. El Gobierno Nacional del Ecuador, a través de diferentes instancias gubernamentales, se encarga de que los trabajos que se realizan en el Yasuní se hagan manejando altos estándares, pues el objetivo es anteponer el cuidado y preservación ambiental ante los intereses económicos y precautelar la vida del planeta.